No sabe disimular, el tiempo le sale a la herida y ella con su amiga quiere vacilar Se va de viaje a comprar ropa cara, ella es cara y le gusta portarse mal Bailándola miro a la cara, en la calle clara, independiente no quiere amarrar DJ, pongale música perreo que le gusta, es un peligro pero eso es lo que ella busca Traje de brillo, hace que ella luzca, ven báilame pa' que me seduca Es que ya pasó la hora, yo sigo preguntándome por qué te demoras Emplazar la pregunta, su nombre ahora, el alcohol hace que pase, traigale lo que ella toma Yeah, yeah, hágale, me vale más, la disco está explotada, le mete, le mete, no se quita Vestida, comprate, valenciaga, siempre la tiene chambeada, pues si pasa algo nunca se queda No sabe disimular, el tiempo le sale a la herida, con sus amigas quiere vacilar Se va de viaje a comprar ropa cara, ella es cara y le gusta portarse mal Bailándola miro a la cara, en la calle clara, independiente no quiere amarrar DJ, ya pasó la hora, ya se vale, dice que ya quedan perdidos los modales Que rompe pistas, que no hay que lo iguales, la chamaquita no parece que sabe Nadie la enamora, pero me busca, soy yo que la calora Cuando ella fuma se olvida de la hora, le llega a casa y rompe la abusadora Yeah, 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 no sabe disimular El tiempo le sale a la herida, ella con sus amigas quiere vacilar Se va de viaje a comprar ropa cara, ella es cara y le gusta portarse mal Bailándola miro a la cara, en la calle clara, independiente no quiere amarrar DJ, pongale música a perreo que le gusta, es un peligro pero eso es lo que ella busca Traje de brillo, hace que ella luzca, ven báilame pa' que me seduca Es que ya pasó la hora, yo sigo preguntándome por qué te demoras Emplazar la pregunta, su nombre ahora, el alcohol hace que pase, tráigale lo que ella toma Yete, oh, Ozuna, Ozuna, Nibiru, Nibiru, Jansen, el armónico, Jansen, el flow, yeah, 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 dimale otra, tú sabes más Nibiru, ¿te le gusta?